Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy veremos una comparativa entre WhatsApp vs iMessage, como sus ventajas e inconvenientes. Aunque es cierto que existen muchas opciones en aplicaciones de mensajería, en los últimos tiempos hemos visto como los principales fabricantes y desarrolladores están recibiendo todo tipo de presiones relacionadas con la seguridad. Y por ejemplo, WhatsApp acaba de agregar nuevos elementos de seguridad a sus mensajes. Y en el caso de Apple, hemos sido testigos de las presiones del FBI porque divulgue sus códigos de seguridad al gobierno de los Estados Unidos. Pero eso no remite solo a sus sistemas de almacenamiento, sino también a iMessage, el servicio de mensajería que tienen los usuarios de iOS. Y es que no podemos dejar de considerar que por culpa de ataques cibernéticos, los usuarios están cada vez más interesados también en poder blindarse. Por eso mismo se busca todo tipo de aplicaciones de mensajería que cumplan los requisitos básicos de seguridad y privacidad. Y es que muchas personas creen que WhatsApp no es la indicada para esto. Por lo que si quieres saber algunas de sus diferencias entre WhatsApp y iMessage, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, al momento de poner frente a frente WhatsApp con iMessage, creemos que vale la pena analizar las principales características de estas dos aplicaciones. Y es que primero, las dos son completamente gratuitas. Aunque la ventaja de WhatsApp es que se puede instalar tanto en Android como iOS, algo que no ocurre con iMessage, ya que solo está disponible para iOS. Y en iMessage, no tenemos una opción como los estados de WhatsApp, ya que tenemos que conectarnos a la red para tener que comprobar los mensajes y no podemos hacerlo en cualquier momento como en WhatsApp. Aunque en las dos, tenemos la posibilidad de enviar todo tipo de mensajes y también archivos multimedia como audio e imágenes. Aunque la diferencia que en WhatsApp, podemos realizar llamadas de voz e incluso videollamadas. Algo que en iMessage no se puede, ya que tendremos que descargar otra aplicación. Pero en el tema de conexiones, la diferencia es que si en WhatsApp falla la conexión, nos deja desconectados. Mientras que en el caso de iMessage, se cambia a la red de cobertura tradicional para seguir mandando los mensajes sin ningún tipo de problema. Aunque claro, esto también tiene un costo adicional. Pero bien, hagamos una pregunta. Y es, ¿cuál tiene la mejor interfaz de usuario? Y es que acá depende de los gustos. Ya que como se trata de algo estético, a muchas personas le parece mucho más bonito WhatsApp y a otras mucho más bonito iMessage. Pero ya con esto tienes algunas características básicas para poder decidir entre una y otra. Por lo que prácticamente la decisión queda en ti. Y nada más. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.